hola chicos hola chicos el día de hoy es un nuevo capítulo de jugando con papá y hoy vamos a jugar un juego que se llama la guardería del bebé bobby escapando metió en la nariz y tiene un juguete escapando de la guardería del bebé bobby empieza ya te toca empezar a jugar vamos a jugar esto no es un juguete esto es de verdad pero eso es un juguete a ver siempre estamos atrapados en algún lado pero ese no eres tú cuál eres tú es el listado de todos los bebés tú dónde estás ah no son los bebés que más rápido han escapado vamos a escapar rápido nosotros ron ahí dice corre por alguna razón está organizado los cubos para que diga ron pero mira él se cayó y me hizo expulsar para que le falle te hizo un propulsión a chorro mira que esas alas me encanta ese traje tiene un juguete y una cara de lo que nos da a loco a loco a loco muy bien muy bien acá hay algo s Toca eso azul blanco Listo, empiézate Me gustaría contar ¿Para hacer el juego en helicóptero? No, el río fue Ah, el resorte Ese es para saltar más alto Sí, sí, es para saltar más alto No, el azul ¿Y o sea que el rojo para qué? Para correr más rápido Ah, pero si correr más rápido se te dificulta El azul es el que salta en el alto Me toca A mí me gusta el helicóptero ¿Helicóptero? ¿Y a él qué le pasa? ¿Qué te pasa? Ay, me asustó Ah, pero el espalda Dame permiso Nada permiso Este es el de saltar alto Ah, el azul es de saltar alto Estás en toda la razón Primera vida No, 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 no Vas a ver que ya en esa Estaba probando Se me había olvidado jugar Porque llevaba rato sin jugar Pero hoy será el día Hola osito ¿En el oso? Sí, me quiero montar No creo que se pueda Ay, sí se puede ¿Qué? Cáele encima Al amigo de rojo ya Adiós pues No puedes, no puedes, no puedes No pudo, no pudo La sala le pudo ¡Ay, puló! Ah, no, se cayó Ten cuidado Ten cuidado Sobre el avión Tienes que hacer el salto Sobre el avión Para poder pasar Uy, ¿y ese bebé qué? Tonto Es un globo ¿Qué? ¿Esto es un globo? Sí, sí Un globo gigante Es un bebé Por eso El bebé en globo ¿Un bebé en globo? ¿Y tú dónde estás? Aquí puede usar el ojo rojo El ojo rojo Mi rey Espera el momento Espera el momento ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¿Cómo es invisible? ¿Por qué? Es que Ella no es un avión Ella no ve mi avión Yo no veo su avión Cada quien tiene Eso bien personalizado Presiona Ya estoy presionando Mira Yo quiero acá Creo que Ya te lo paso Ya te lo paso Ay, sí Ya parte más buena Yo la quiero Yo la quiero Tomás Saltar bien en la orilla ¡Uy! ¡Uy! Es que oprimí ese botón Ahí hay algo ¿Ah no? No mentiras No, no, no Eso es para comprar algo ¿Es de fin? No, no se puede comprar No tenemos anjado Así es Sí, es de Es de Es de Es de Es de Es de Sí, sí ¡Ay! Tú puedes, tú puedes Uy, esto está muy difícil No, no, no Lo estás haciendo excelente No Acuérdate que es que salgaste El de abajo El de abajo El de abajo es más fácil Bien Y pero Y así Las alitas Está molestándonos Tomás Un tanque ¿Y qué es eso? Un saltarín Un saltarín Y así Sí, sí, sí Se va a morir Ay, ay Ay, ay Uy, con Son palitos Con mazmelos A mí me gustan más los palitos ¿A mí te gustan los mazmelos? Sí, sí, me encantan A mí los palitos ¿Cómo? Porque los palitos son para yandar Pero se necesita el palito para hacer el mazmelo en la chimenea Sí, pues Uy, este palito está quemado Entonces duraron mucho metido Ay, 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 ay Dejaron mucho tiempo el mazmelo en la chimenea También Llega, lllega, lllega ¿Y aquí qué es? Ay, no Eso ya partió más bien Ay, no Pero, ¿qué es igual? Voy a saltar de una Hay unos que están rotos que tienes que saltar de una Sí, sí Sí, pues Yo voy a saltar de una Bien, bien, bien Bien, bien ¡Woooh! Eso estuvo Mira, mira, se ve de acá Muy bien, muy bien Mira al bebé Vuelta a subir Mira al bebé arriba La chonga Dale cosquillas los pies No recorre muy bien Y después ya otra Mía Así Así Tienes que saltar así Ya Bien Bien Acá el primero Ahí Este es el segundo Y este es el segundo ¿Qué ve? Ay, déjamelo ver Está horrible Tomás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el muñeco más horrible que he visto ¿Qué pasa? Y acá está ¿Qué dice acá? Espera El bebé Bobby está durmiendo No, mira Si te pasa para allá El bebé está Despacio Tomás Despacio Míralo, míralo Míralo Tomás ¿Es lo más rápido que puedes andar? Por arriba Por las escaleras Tomás Tomás Te está persiguiendo Te está persiguiendo Tomás No quiero presionarte Pero viene un bebé Malvado detrás tuyo Corre Estamos viejos Jaja Corre, corre, corre No lo esperes No lo esperes Allá arriba Volteas a ver Voltea a ver Voltea a ver ¿Por dónde escapas? Por ahí Ay, por ahí Adiósito Adiósito Adiósito, bebé ¿Eso qué? Tienes que saltar para allá No Se cumbió Te comió el bebé Ah, es que es un globo Estás dentro del globo Sí, estoy dentro del globo Unosito de goma No, es el Es el Es el mollaco de Betas No puedes caer Yo ya sé Esto baja Yo ya sé Ya, ya Yo ya sé Yo ya sé Ya sé Que se baja El ácido Te comió O sea que tienes que ir saltando Sin detenerme Me toco Me toca Me toca Una última y me toca Ahora sí me toca Se baja Bueno, vamos a ver Como es que el papá lo va a pasar Llega hasta Arriojo Ay, me caí No alcancé a saltar a tiempo ¿Cuál haces cuatro? Faltan dos Una, cero Ay, me faltó Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si el papá lo va a lograr O el papá no lo va a lograr O quién lo va a lograr O qué vamos a hacer Ah, tómala Una cárcel ¿Este es el policía o este? Yo creo que este es el ladrón El ladrón es el de la jaula Y el policía es el del X afuera No, yo sé que este es el ladrón Y el señor policía ¿Y lo encerró? Sí, el cerro ¿No puedes tocarlo verde? O sea, se ve A eso me refería con no puedes Sí Gracias por ratificar Que no puedes tocarlo verde Por lo que no vemos los pies del muñeco Está súper difícil Voy dos vidas Voy dos vidas Una Dos Tres Cuatro Eso verde me imagino que no lo puedo tocar ¿Cierto? ¿O tú qué crees? Voy a tener Espera, espera, espera Ahora sí, ahora sí ¡Oh! No, no, no Esta es mi tercer vida Ah, sí ¡Goy, joy, 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 joy! Sí Lo chaparrín Chaparrín cuidado con los guisantes verdes tomas no te pido con los guisantes no hay el guisante esto ese guisante ¡canzote! ¡corre! 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 ¡espera! ¡escóndete! ¡corre chiquito! ¡corre! 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 ¡escóndete! ¡corre! 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 ¡la puerta! ¡la puerta! ¡la puerta! ¡corre! 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 ¡ay! ¡los huesitos! no había nada ¿tú vas a subir todo eso? pero yo... pues si, esas escaleras una vida Me faltan Dos vidas, te faltan dos Vas dos, te faltan dos porque son cuatro Así No, es mi segunda Por eso está tu tercera vida Es mi segunda Ya has muerto dos veces, tercera Y te queda tu última vida en las costillas Está bien diciendo el hueso de la garganta, la tráquea Uy, sí Esta Sí, de ahí hasta el cuello Bien Bien Súper bien, toma, lo estás haciendo excelente Son dos tereras ¡Ay, te salvaste! ¡Me salvé, me salvé! ¿Qué? ¿Ya cuándo te iba a quitar la tablet? ¿Te salvaste? ¡No! Mira hacia arriba, mira hacia arriba Bien 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 ¡Uy, llegaste, Tomás! ¡Muy bien! Eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor, eso sí me dice todo ¡Eres el mejor! ¡Muy bien! ¿Tú vas a tratar la siguiente, la siguiente? ¡Muy bien! ¡Ah! Muy bien ¡Me tocó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ah oprime el botón, pero no te hagas allá abajo porque te aplasta entonces tienes que coger esas cosas verdes y hacer un camino por allá bien, bien, ahora vete por el siguiente listo, ahora devuélvete, devuélvete, ah bueno uy excelente ah no, ya no necesitaba nada y ahí para que se lo caiga si lo está abajo se te llega con un lanza guisantes ¿qué? ¿me tengo que lanzar? ¿tú qué crees? ¿me lanzo? sí adiós, ya era ¿no? ¿qué pasó? yo que hay, yo que hay, yo que hay hipervelocidad Tomás ¿qué? Polinesios mira, vida está complicado, está complicado por eso yo te decía que el resorte de velocidad no es tan chévere porque uno pierde la noción del salto ¿dónde? ¿dónde? ya lo nos está viendo y tiene un marcador en la nariz ya lo vimos ya lo vimos ¿por qué estás hablando así? ¿qué pasa hijo? estoy llegando vamos lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay ¿qué? toca algo de ayer ah no, 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 no eso es una, ah sí, es una bazuca ¿qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? espera, espera dice tomar espera, tomar el lanzador de Julianas Verdes dale hijo dale, no sé pero de pronto te están saliendo bebés te comí un bebé por detrás es como el juego de las amuelitas es como el juego de las amuelitas salen bebés por tu lado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó Tomás? ¿algo sucede? ¿Tomás? ¿que hace mucho tiempo? ¡No, no, no! ¿yo sí salta? ¿no? ¿no, no, no? ¡Mate uno que salta! ¡Mate uno que salta! ¡Dos que salta! ¡Un naranja! ¡Toma, tengo que matar! ¡Cuatro más y ya se pasamos! ¡No será el día en que un bebé me va a matar a mí! ¡Oh! ¡Ese naranja! ¡Ese naranja! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Esos dos! ¡Esos dos! ¡Me falta uno! ¡Ah! ¡Me falta otro! ¡Sí! ¡Sí, Tomás! ¿Qué creías, bebé? ¿Dónde estaba el bebé? ¿Y qué pasó? ¡Ah, pues! ¡Fruzó! ¡El bebé está acá! ¿Qué dice acá? Toma la escalera mecánica del destino de los frijoles verdes, ¿qué hay? ¡Es una escalera! Eléctrica, Tomás No, no, yo soy diario ¿Qué crees que haya? ¡Baja, baja! ¡No me da miedo! No creo que haya nada Tómalo tuyo, tómalo tuyo ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Uganda, cuando va! ¡Hai! ¡Gracias!